Muchísimo gusto tener aquí en la cabina a Adriana García, directora general de CIMANTEC en nuestro país. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Juan Carlos. ¿Y tú? Muy bien. Oye, pues precisamente estamos en un momento actual para platicar de cuestiones informáticas, cuestiones de seguridad. Cuéntanos rápidamente, ¿cuál es la actualidad de CIMANTEC? Porque yo creo que el mundo puede tener cierta noción porque hay por ahí un antivirus que es muy conocido de ustedes, el nortal antivirus y demás. Pero, ¿cuál es la actualidad de CIMANTEC? Pues en la actualidad, CIMANTEC es una de las empresas más grandes de ciberseguridad en el mundo. Entonces, justo en este tenor, pues tenemos una oferta interesante para todo el mercado, enterprise sobre todo. Aunque tenemos nuestra parte de consumo, que justo es la parte que hablas mucho del antivirus, en realidad nuestra oferta va mucho más allá que un antivirus. Sobre todo con toda la ola de ataques que hay en el mundo, que no paran y que cada vez son más creativos y que no van a parar, por supuesto. Entonces, pues tenemos que tener diferentes puntos de defensa, desde cosas tecnológicas hasta educación al usuario, que eso es parte intrínseca de una estrategia de seguridad. Oye, precisamente abarcas dos puntos muy interesantes y que creo que es por los que debemos comenzar esta plática. El año pasado tuvimos dos ataques impresionantes que fueron muy conocidos por el mundo, el Petia Not Petia y, bueno, en fin, cómo bloqueaban estas personas que, de manera maliciosa, pues querían extorsionar a las empresas. A raíz de eso, como que mi percepción es que la gente está un poquito más, tiene más conciencia de lo que sucede en cuestiones de ciberseguridad, pero al final del día, pues, por los datos que he visto en el estudio que acaban de publicar hace poco, pues pareciera ser que no. ¿Cuál es la actualidad en cuestiones de seguridad, tanto en el mundo como en México? Pues mira, en el mundo es interesante hablando de ransomware y de malware, porque pese a que hubo mucho ruido el año pasado con la parte de WannaCry y con Petia Not Petia, en realidad no hubo un crecimiento muy fuerte en esa parte. Inclusive el costo de rescate de los dispositivos bajó a la mitad, que en el 2016. Entonces dirás, bueno, entonces ¿por qué hubo tanto ruido? Y en realidad es porque fue un ataque muy distribuido. Entonces le tocó a muchos países y a diferentes sectores, donde antes pues era muy direccionado al corporativo. Entonces ahorita que pues a tu primo o a mi tía le secuestran su celular o su equipo de cómputo como que causó mucho estrés. Sin embargo, no hay un crecimiento generalizado. Hay otros ataques que sin embargo sí están creciendo. Por ejemplo, uno, el tema de crypto hijacking, que es todo el tema de minería de datos, donde el atacante trata de no ser intrusivo. Solo un 6% de todos los ataques trata de destruir datos, imagina eso. Muchos tratan de robarlos, por supuesto. Pero justo en este tenor lo que tratan de hacer es, hay un dicho de ellos es, vive de la tierra, ¿no? Entonces no rompas nada y utiliza procesamiento, utiliza capacidad de cómputo. Que eso si lo trasladas a nivel corporativo es un problema muy fuerte. Porque muchas empresas están trasladando su infraestructura a infraestructuras cloud, donde pagan bajo demanda. Entonces imagínate que alguien utilice tu capacidad de procesamiento para estar minando datos, ¿no? Para estar minando criptomonedas. Entonces en realidad tu cuenta, pues de un mes a otro puede irse drásticamente. O si es alguien un poco más mesurado, pues simplemente vas a tener un fee recurrente, pues que le estás pagando a alguien, pues por hacer, por usar tu infraestructura. Entonces es un tema crítico. Oye, entonces es una nueva tendencia que se está dando y ¿cómo es que lo hacen? Un hacker obtiene la facilidad de entrar a mi computadora, a mi teléfono y de una manera silenciosa empieza a minar criptomonedas siendo un usuario o una empresa, ¿no? Sí, exactamente. Y obviamente pues es mucho más jugoso una empresa, ¿no? Porque tiene servidores o capacidad de cómputo. Pero aún así hay un, por ejemplo, un 600% de crecimiento en este tipo de ataques a dispositivos de internet de las cosas. A la cámara que tú tienes en tu casa, a la rumba, a lo que sea que esté conectado. Pero obviamente entre más grande la capacidad de cómputo es más atractivo para el hacker. Oye, bueno, y ahora hablando de México, el año pasado con estos ataques de los que ya hemos platicado un poco, pues se supo cuáles fueron las consecuencias alrededor del mundo. Pero nuestro país fue muy poco sonado, no se supo exactamente de empresas, instituciones que les hayan afectado. Después por ahí salieron algunas notas que después empezaron como que a diluirse con el tiempo. ¿Cuál es la actualidad de México en ciberseguridad? Pues en ciberseguridad, México en realidad, y este año yo creo que va a ser un año todavía un poco más atípico, como cada año electoral. Pero en realidad somos el segundo país en Latinoamérica con más índices de ataques de malware, de ransomware y de URLs maliciosas. En realidad somos un mercado pues jugoso en términos, el primero es Brasil, justamente por su tamaño sería lógico. El segundo es México, pero en realidad estamos viendo una tendencia. Lo que representamos a nivel global, por ejemplo, de ransomware somos el 2.5%. Entonces la verdad es que seguimos siendo un mercado bastante relevante. En el tema de ransomware, aunque hubo ciertos casos aislados, en realidad creo que en México no hubo tanto, pues tanto dolor. Pero lo que sí, y personalmente yo que me dedico a esto me gusta, es que ha creado conciencia. Entonces como que el usuario dice, pues oye, mínimo tengo que tener una solución básica para hacerlo. Porque aunque sea tu dispositivo móvil y tenga las fotos de tu familia, pues te duele, ¿no? O sea, al final le cuentas un dispositivo. Pero si eso lo trasladas a la empresa ha creado mucha conciencia. Oye, y precisamente ya enfocándonos entonces en el usuario, en las empresas, si están tomando las decisiones adecuadas para no comprometer su información y que el día de mañana puedan tener defensas en contra de este incremento de ataques. Porque yo me supongo que tiene que ver mucho también con el crecimiento de... Pues la gente que está conectada en el país, pues también por eso se vuelve una nación jugosa para estos ataques, ¿no? Claro, y la verdad es que con el crecimiento o la democratización del internet, como que eso va a seguir creciendo. Digo, por ejemplo, en Latinoamérica somos el número dos, pero si nos pones en perspectiva somos el número ocho en malware, en todo el mundo. Entonces cuando hay países económicamente activos, pues con, a lo mejor inclusive más jugosos, pero el tema justamente de prevención es algo que en México hemos adolecido durante muchos años, donde el invertir en seguridad era más un gasto que una inversión para evitar fugas de información, multas. Pero ahorita el sector enterprise, la verdad es que yo lo veo muy consciente en términos de no solamente tener una buena solución, sino tener buenas prácticas. Que eso créeme que a lo mejor no hay un producto mágico que tú llegues e instales y con esto no te va a pasar nada, no. O sea, hay buenas prácticas asociadas y esas buenas prácticas es bueno que las siga todo, desde el presidente, ¿no? De no ir a un sitio malicioso hasta la persona en cobranza que no abrió una factura, que no solicitó porque puede venir algo dañado. Entonces todo esto es un tema de conciencia y yo creo que a nivel país estamos evolucionando mucho más, ¿no? Ahora, ¿existe una guía que tú hayas visto como de tendencia? Que en México tanto usuarios como empresas deban de seguir porque, vamos, cuestiones básicas que no deban de hacer para mejorar la seguridad en como tres pasos básicos, por así llamarlo. Sí, mira, un paso básico que yo siempre les digo es cambien sus passwords de manera periódica, ¿no? O sea, puede ser una tontería, pero en realidad en ocasiones nosotros descargamos aplicaciones, ¿no? ¿Cuántas veces no dices, oye, conéctate con Facebook, das tus credenciales y esas passwords se quedan ahí por mucho tiempo? O password de cosas que compramos, ¿no? Yo compro una cámara, llego y me dice el usuario es admin, admin, ¿no? Pues cualquier hacker sabe que esa cámara marca esa cámara, tiene admin, admin, ¿no? Entonces son como cosas muy básicas y la otra es seguir actualizaciones de software. Por ejemplo, ahorita algo que está creciendo a nivel mundial muchísimo es el malware en móviles. El crecimiento año a año fue de 54%, o sea, la verdad es que es bastante fuerte. Y muchas de las aplicaciones que bajamos de lifestyle, de música, contienen malware de ese tipo. Entonces es justo tratar de tener también una protección en el móvil, ¿no? Donde antes yo sé casi todos tenemos una protección en nuestro endpoint, en nuestra laptop, pero casi nadie pone nada en el móvil. Y ahorita es un tema, la verdad, que cobra mucha relevancia. Sobre todo hay un crecimiento, por ejemplo, en Android, si tú ves la base de Android, solamente el 20% de todos los dispositivos está actualizado en la versión mayor. Y solamente el 2.3% en una versión menor. Entonces, pues la verdad es que tú lo ves y hay muchísimo para hacer. Entonces te diría, buenas prácticas, cambio de password, actualizaciones recurrentes. Cuando te manda el sistema, hazlo, ¿no? O sea, yo sé que de repente toma tiempo, dices, no, se va más lento, pero en realidad la actualización está por algo, ¿no? Para móvil o para todos los sistemas. Oye, y ya para terminar, solamente un poquito ya para hablar del panorama como tal de Symantec, ¿qué es lo que representa México para Symantec? Pues en realidad es un mercado bastante importante. Normalmente Latinoamérica siempre es un mercado interesante porque a diferencia de otros mercados que van un poco más avanzados, vamos siguiendo, por lo tanto el crecimiento para nosotros es grandísimo. Y aparte en México cada año crece la base de datos, perdón, la base de usuarios y de personas conectadas. Entonces en realidad para Symantec México es un mercado muy interesante. El gobierno, por ejemplo, es uno de los mercados más importantes en México porque justamente con toda la regulación que viene de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la banca con PCI, México está poniendo mucho interés en regular y proteger a sus usuarios. En países donde eso no ocurre, pues la verdad es que la inversión en seguridad es mucho menor, ¿no? Afortunadamente en nuestro país cada vez hay mucho más interés de proteger al usuario. Entonces, ¿tú sí ves una evolución en México como país hacia ser un país más seguro? Sí, créeme, yo estoy en seguridad desde hace 14 años y antes era muy normal ir a una empresa y decir, oye, ¿qué tienes de seguridad? Ah, pues tengo mi antivirus, ¿no? Tengo mi firewall y me persino todos los días, ¿no? Y ahorita la verdad es que sí es, oye, ¿cómo protejo tarjetas de crédito? ¿Cómo evito una multa de la comisión bancaria? ¿Cómo evito una multa de la ley federal? Inclusive, ¿cómo hago conscientes a mis usuarios? Y hay bancos que hacen campañas a sus usuarios. O sea, gastan dinero en decirle, por favor, no le des clic aquí, yo no te busco por este medio, ¿no? Si necesito algo, te voy a llamar y me voy a identificar. Entonces, eso la verdad es que se ve que tenemos, estamos llegando a un nivel de madurez. Excelente, pues Adriana García, directora general de CIMANTEC en México. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haberte desmañado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.